¡Suscríbete al canal! 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 Jules Bueno, defensa en el fondo ¡Puff! dijo el peligro Se queda con la pelota después de la entrada ¡Se les escapó la cipomba! ¡Y está para el paté! ¡Un bloqueo impresionante! ¡Sí! 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 del segundo tiempo se planta bien en el campo pueden abrirlo y nos adelantamos el rival se quema la pelota se está notando la tensión en el estadio la gente que empieza a ponerse nerviosa yo creo que la gente está un poquito así como molesta no queda mucho para que termine el partido van perdiendo incómodo último silbato del partido para el cuadro anfitrión la verdad que perder un partido así le cuesta mucho digerirlo no fue un mal partido pero ese gol de contra le costó la punta no vamos a ponerlo como la grande figura de la cancha para el partido de hoy pero su nivel ha sido muy correcto si en lo personal tiene que estar contento por ese gol marcado imaginate lo que es la hinchada porque su equipo ha ganado un saludo un saludo ¿Vale? ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale!